Llega el inicio del año 2024 para la selección argentina, el primer partido de este curso en un año donde vamos a tener nada más ni nada menos que la Copa América y quedan todavía seis partidos de eliminatoria. Es contra el Salvador y Lionel Scaloni tuvo la última práctica de un equipo que, como se dijo en la previa, va a tener mayoría de la estructura titular. Sabemos que no está Lionel Messi con la selección argentina, el capitán se quedó en Miami entrenando y recuperándose de un desgarro. Así que Lionel Scaloni, como dijo en conferencia de prensa, abre una serie de oportunidades para otros jugadores. Ver cómo puede la selección argentina jugar sin el mejor jugador del mundo. Vamos a la pizarra y empezamos a ubicar lo que hizo Lionel Scaloni en la práctica del día jueves. En el arco estuvo Dibu Martínez. Recordemos que Lionel Scaloni paró dos equipos en esta práctica pensando en el partido frente al conjunto de El Salvador. En el lateral derecho estuvo Neuén Pérez. Lo decíamos, Nahuel Molina no tenía reemplazo en esta lista de convocados porque no estaba Montiel que estaba lesionado, no estaba Foyt ni siquiera Mafeo. Así que solamente Molina, la idea es no cargar a ningún jugador con muchos minutos, teniendo en cuenta que se viene la curva final de la temporada en las diferentes ligas. Por eso aparece Neuén Pérez por el sector derecho de la defensa. El primer marcador central fue Cuti Romero. El segundo en el primer equipo fue Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico como lateral por el sector izquierdo. Acá la novedad cae solamente en Neuén Pérez que está reemplazando al titular que es Nahuel Molina. Vamos a ver por qué esta defensa después cambia y lo que se dice es que Otamendi en este partido va a tener descanso. Así que atentos a lo que viene. Pasamos a la mitad de la cancha. Acá también mantuvo lo que fue el día anterior. Por el sector derecho estuvo Rodrigo Depol, Leandro Paredes y Enzo Fernández como doble 5 y Giovanni Lo Celso. Mi interrogante, mi pregunta es dónde va a parar Giovanni Lo Celso. Si vamos a ver esta línea de 4, si Giovanni Lo Celso se va a tirar como enganche, si va a comportar como una especie de lo que hace Messi. Pero por el lado izquierdo, que si bien puede arrancar como win izquierdo, siempre se cierra para tener contacto con la construcción. Es una linda manera ver cómo se comporta Giovanni Lo Celso en esta selección argentina. Y arriba Di María con Lautaro Martínez. La función de Di María también es interesante. Se va a comportar como Messi. Va a ser una especie de win derecho con un 9 de área. Ser él el asistente, pero desde otra óptica. Para con Lautaro Martínez también es interesante ver dónde va a estar el delantero del Benfica. Y además capitán de esta selección argentina en esta doble fecha de amistosos. Pero no nos quedemos con esto. Si bien nos intriga ver cómo se va a comportar el medio campo. Si va a ser esta línea de 4. Si vamos a ver una especie de 4-2-3-1 como lo planteábamos ayer. Con Lo Celso tirado en el sector izquierdo. Y cerrándose a enganchar para la subida de Taliafico. Si se va a comportar esto como un 4-3-3. Aunque sean cuatro mediocampistas. Si va a hacer una copia a lo que hace Mascherano con la Sub-23. Que es armar un cuadrado con un win. Que era Solari en la Sub-23. Acá es Di María. Y un 9. Va a estar bueno ver los diferentes movimientos de este equipo. Pero hubo algún movimiento interesante en el segundo equipo. La salida de Otamendi. Y el ingreso de Nicolás González. Cerrando a Taliafico. Para que sea marcador central. Y Nicolás González sea una especie de lateral izquierdo. O falso lateral izquierdo. Como más le guste. Esto es lo que paró Leonel Scaloni en la segunda práctica. Y es lo que se dice que va a alinear frente al Salvador. Tengo muchas dudas. Y desconfío mucho que sean dos líneas de cuatro. Como la estamos viendo ahora. Tan rígidas. Yo imagino que esto puede tener alguna variante. Puede ser que sea una línea de tres. Con Nico González actuando como carrelero por el sector izquierdo. Di María como carrelero por el sector derecho. Y soltar a Lo Celso. Como lo hizo mucho tiempo en el Villarreal. Acompañando al 9. Puede ser una variante interesante. Ver una línea de tres defensores. Que hace mucho que no la vemos en la selección argentina. Que fue muy útil durante algún momento del mundial. Sobre todo en el partido frente a Holanda. Y que al no tener un suplente de lateral derecho. Está bueno que haya esta variante táctica. No sabemos cómo se puede comportar este 11. Pero lo que sabemos es que si juega Nicolás González por el sector izquierdo. Prepárense para que haga toda la banda completa. No se quede parado como un lateral izquierdo tipo. Sino que termine en la mayoría del tiempo como una especie de extremo. Por el sector izquierdo. Y que sea entre Enzo y Lo Celso. Los que cuiden esa quintita. Cuando sea Nico el que pase el ataque. Y se convierta en un win izquierdo. Como habitualmente lo hace. Va a ser interesante ver esto. Lamentablemente el rival no va a oponer demasiada resistencia. Viene de empatar 1 a 1 contra Buenaire. O sea que la vara está bastante baja con respecto a los amistosos. Y Scaloni habló al respecto. También lo que sabemos es que este equipo va a tener presencia mucho más joven. A medida que corran los minutos. Vamos a ver a Bonanotte. Vamos a ver a Garnaccio. Quizás también hay un rato para Valentini. Para Barco. Para Carboni. Pero los primeros dos. Garnaccio y Bonanotte. Corren con ventaja con respecto a los otros tres. Incluso dijo Scaloni en la conferencia de prensa. Que esos dos nombres pelean un lugar para meterse en la Copa América. Los podría haber llevado Mascherano. Pero los quise traer yo. Porque veo que tienen potencial. Para pelear una silla en esas 23 que van a representar a la selección argentina. Me gustaría que vos abajo en la caja de comentarios me digas. ¿Qué te parece este once que para Javier Mascherano? Con esta revolución defensiva. Si así se quiere. Porque es correr a Tagliafico. Que hace mucho que no juega de marcador central. Y meter a Nicolás González. Estoy ansioso por ver ese movimiento táctico. Para ver cómo se comporta Nicolás González. Iniciando el partido como lateral izquierdo. Recuerdan, eliminatoria Zacatar 2022. Nicolás González fue lateral izquierdo. Porque Tagliafico y Acuña estaban lesionados. No solamente hizo un gran partido. Sino que le dio un gol a la selección argentina. Así que está buena la apuesta. Muchas gracias a todos los que están de ese lado. Los que se suscriben al canal. Vamos a ser previa del partido. Una hora antes de que comience Argentina-Al Salvador. Así que los espero acá en el canal. Para seguir hablando de selección argentina. Muchas gracias.